El camaleón, asesorado por especialistas extranjeros, está elaborando una gran mentira contra el pueblo venezolano. Son muchos los que se han dejado engañar por este oligarca burgués. Este camaleón promete y promete, sin descanso, para capturar la mente de los más incautos de la población. Esta es una vieja tendencia de la rancia derecha venezolana de mentira diestra y siniestra, todo el tiempo, sin tregua. Así lo hicieron Betán Cour, Leoni, Carlos Andrés Pérez, Lusinchi, Caldera y Luis Herrera. Promesas y promesas que nunca cumplieron. Las misiones tienen un lugar importante en la vida de muchos venezolanos. Por eso estoy proponiendo una ley que garantice su funcionamiento. Una de las más claras mentiras que ha esgrimido el candidato ultraderechista Radonski, en su afán por mimetizarse y parecerse al presidente, es que de resultar electo mantendrá las misiones. Lo que equivale a afirmar que mantendrá el gasto público. Pero Armando Briquet ha expresado que el programa del ultraderechista candidato que asesora incluye la vuelta a las directrices del FMI y el Banco Mundial. Es decir, la privatización sería la regla a seguir. Entonces ¿cómo es posible sostener las misiones y mejorarlas? Como clama Radonski que haría y, a la vez, ejercer un gobierno marcado por la reducción del gasto público, el cual para estos tecnócratas no es más que un gran despilfarro. Vamos a ser un país para fabricar alimento, para desarrollar el turismo, para desarrollar la industria, para desarrollar el comercio. La respuesta es obvia, este candidato sin discurso, ni ideas, ha escondido sus intenciones y no se atreve a plantear su verdadero programa, que no es otro, sino el del neoliberalismo. Para el neoliberalismo empobrecedor e inhumano, solo existe un dios, el mercado, todo lo que beneficie a este dios es lo que hará la derecha. Está claro que el ser humano no es prioridad aquí. Para los capitalistas como Radonski, hacer crecer la economía es seguir las pautas internacionales del mercado, no es para que su crecimiento tenga incidencia en el bienestar colectivo o de los más pobres, como si lo hace la revolución bolivariana. No son las expropiaciones el camino. El esfuerzo privado produce progreso. El tótem de los neoliberales del crecimiento económico no conlleva de modo alguno nada para la población. Al contrario, para un gobierno progresista el crecimiento económico va de la mano con el reparto equitativo de las ganancias de lo producido por el Estado. Es decir, la justa distribución de la riqueza. No hay más que decir. Capriles miente. Por eso, son falsas sus promesas de respetar las misiones, falsas sus promesas de pleno empleo, falsas sus promesas de seguir construyendo viviendas, falsas sus promesas de mejorar los hospitales. ¿Por qué son falsas? Es muy simple, porque Capriles no cree en el bienestar social. Para Capriles los recursos del Estado deben estar al servicio de una clase. La oligarquía, a la cual él pertenece. No entender esto tan simples es hacer el papel de Bobó y prestarse a su juego maquiavélico. Hay muchos ejemplos de las mentiras de Capriles que lo hacen no confiable. Hay una custodia que se le dio al candidato de la derecha, y ahora resulta que muestra fotos de los vehículos de los agentes que lo custodian diciendo que lo están persiguiendo. Esa es una manipulación abierta de los hechos reales. Además, ya es harto conocida la falsificación del documento militar que publicó en Twitter para decir que en las Fuerza Armada Bolivariana se le prohíbe a los oficiales verlo por televisión. No puede ser que Capriles manipule de esa manera a los venezolanos. Esto le resta credibilidad y confianza. Pero, como ya dijimos, la derecha está acostumbrada a mentirle al pueblo. Dejarse engañar por la derecha después de tantas mentiras a lo largo de tantas décadas, es hacer el papel de tonto. Pero, no solo es mentiroso el candidato de la derecha, sino que la negación del hecho ha dejado a Capriles como lo que es, un niño rico, bobó, estúpido y malcriado. Pues, no solo cometen la estupidez de publicar la falsificación del documento militar en la cuenta Twitter del candidato, sino que dejan una reguera de torpezas en el camino. Primero, la consigna es falsa. Segundo, lo emiten el día 12 de julio con fecha 31 de julio. Tercero, la firma es de un exministro. Cuarto, el texto es ostensiblemente tramposo. Quinto, dejan la numeración del documento verdadero. Sexto, dice que es confidencial pero lo dirigen a un gentío, o sea, un secreto a voces. Es una estupidez total y sin impurezas. Séptimo, pero, además, para terminar de ponerle la tapa al frasco, Capriles dice que el documento lo recibió de la Fuerza Armada Bolivariana, en vez de reconocer el error y pedir disculpas a los venezolanos. En resumen, Capriles puso la gran cagada. Empresas socialistas para hacer estuche. Las muchachas salieron y me hablaron. Yo le pregunto, mire, ¿y cómo va la fabricación de forro? No, se veían entre ellas todas. Mire, nosotros le vamos a decir la verdad. Nosotros estamos aquí pero no hemos producido el primer forro. Él nunca llegó a hablar con nosotros. Él nunca llegó a hablar con nosotros. Llegó hasta las puertas de allá afuera, nada más, ni para entrar. Entonces, prácticamente habló con ustedes, todas mis compañeras habló mal. Capriles inventa sucesos, inventa comentarios de la gente, siempre anda con el cuento que llegó a un sitio y la gente le hizo un comentario. O que se encontró con una mujer que le preguntó algo o una joven que le hizo un comentario. Él inventa que la gente le preguntó si en su gobierno iban a haber cortes de energía, o que la gente le preguntó si en su gobierno se iban a expropiar empresas, o que le preguntaron si en su gobierno se iban a arreglar las calles, porque ahora la gente no tiene las calles arregladas. Son inventos tan estúpidos que parecen inventos de un bobo. No de un candidato a ser presidente de un país. Me voy con el compromiso de darle el título de la tierra a nuestros productores. No son las expropiaciones el camino. A buen entendedor pocas palabras, veamos. Cuando Capriles habla de ayudar al campesino, no se refiere a los pobres del campo, ni a los trabajadores del campo. Se refiere a la ayuda y créditos que el Estado le debería facilitar a los grandes propietarios de la tierra. Es decir, él habla de poner el gobierno al servicio de los más ricos. Cuando Capriles habla de parar las expropiaciones, se refiere a que en su gobierno ayudaría a los grandes propietarios, a los grandes empresarios, no al pueblo pobre, no al marginado. La revolución ha expropiado empresas que estaban al borde de la quiebra para rescatarlas y proteger a sus trabajadores. Capriles, en cambio, usaría el presupuesto nacional para darle créditos a los más ricos. Quien no lo vea así, está ciego o no quiere reconocer esta gran verdad. Es así de simple, es así de sencillo. Me voy con el compromiso de darle el título de la tierra a nuestros productores. Sí estamos muy preocupados de todas estas decisiones que se han venido tomando, de estas apropiaciones, porque muchas han sido en nuestro Estado Miranda que generan incertidumbre, que están generando un clima para la desinversión. Nosotros queremos que venga la inversión a nuestro Estado. Capriles proclama que restituirá las tierras a los terratenientes, que en el pasado, usurparon el uso, goce y disfrute de ésta, con títulos y documentos ilegales o falsos. Con esta sola pretensión, el señor Capriles, quiere instituir nuevamente en Venezuela los asesinatos impunes de campesinos, el despojo de los sembradeos y viviendas de los pequeños y medianos productores que hoy alimentan a nuestro pueblo. La Guardia Nacional, volvería a ser aquel cuerpo pretoriano y criminal que perseguía y asesinaba campesinos, que avalaban las prácticas de robo de las tierras por la fuerza, por parte de los latifundistas, políticos, generales y coroneles del estatus. Porque el Estado tiene que dedicarse a unas áreas, y el sector privado tiene que dedicarse a otras, donde viene la inversión y se generan las oportunidades. Capriles dice que va a detener las expropiaciones y negociar con los afectados. Esto significa que coloca a los latifundistas que se apropiaron indebidamente de las tierras de la nación como los afectados por las expropiaciones. No habla de la explotación a los trabajadores del campo y a los campesinos. ¿Qué significa esto en la práctica? Esto significa que empresas como Pastas Florentino, Lácteos Los Andes, Aceites Diana, Conservas La Gaviota, etc., irían a parar otra vez a manos de empresarios privados, quienes aplicarán las reducciones de gastos para aumentar la productividad. Eso significa despidos masivos de trabajadores. Además, que la ganancia, no se reembolsaría al Estado Nacional, sino que irían a las cuentas de cuatro capitalistas que se babean por ponerle la mano a las empresas de propiedad social. Yo sueño con un país donde todos tengan empleo de calidad. En pocas palabras, Capriles habla de empleo y pone como primer elemento el tema de devolverles a los burgueses las empresas recuperadas por el Estado y a los latifundistas las tierras entregadas a los campesinos pobres. Otra perla de Capriles es esa de desmontar los controles que ahuyentan la inversión. ¿Cómo se come esto? Es sencillo de entender. Esto quiere decir que volverá la regalía petrolera al 3%, volverán los ricos a ser protegidos con la evasión de impuestos y a ser favorecidos con créditos del dinero del Estado que nunca pagan, a costa del presupuesto petrolero que pertenece a todos los venezolanos. En conclusión, en un hipotético gobierno burgués, volverá la liberación del cambio de divisas que desangraría al país y al Banco Central, dejando a la patria sin reservas internacionales. Los manifestantes bloquearon las calles de Madrid y Barcelona, ondeando banderas y mostrando pancartas en señal de protesta. Los bomberos, la policía y los miembros de la Guardia Civil se unieron a las marchas. España ha sufrido manifestaciones diarias desde que el primer ministro, Mariano Rajoy, anunciara la semana pasada la implementación de su plan de recortes y aumento de impuestos. ¡Los bomberos no terrorizan! ¡Los bomberos no terrorizan! ¡Los bomberos no terrorizan! ¡Anticapitalistas, ah! ¡Anticapitalistas, ah! Pues lo vemos bastante gris porque nuestras familias no tienen dinero para pagarnos los estudios y los tenemos que sacar con becas y estudiando mucho mucho y aún así no tenemos las mismas posibilidades. Capriles es derechista como Piñera, el presidente de Chile, derechista como Rajoy el mandatario de España, derechista como Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia. El programa de Capriles será igual al de Rajoy en España, es decir, se someterá a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y llevará al país a una crisis económica y social como ocurre en España. Capriles privatizará la educación y la salud como ocurrió en Chile, en España y en Colombia. Desocupados, tercerizados e indignados de Asturias, Galicia, León, Salamanca, Burgos, Valladolid y otras localidades han ido a Madrid en la marcha de ciudadanos descontentos por el desempleo y la crisis incesante. Se unen en el corazón de España para exigir cambios en la esfera económica, social y político-administrativa. La política de recortes del gobierno español abarca el incremento del IVA, reducciones en el sector público y la eliminación de las pagas extra de Navidad, entre otras medidas. Además, los casi dos años de recesión han bajado el nivel de vida y han aumentado el desempleo. Como se puede ver en los noticieros internacionales, son sucesivas las marchas que llegan de distintos puntos del país y se reúnen en Madrid. Esta es la misma política que aplicará Capriles en Venezuela. Capriles dice representar lo nuevo, pero ¿acaso no fueron los adecos y copellanos quieren despilfarraron el presupuesto nacional y regalaron el dinero proveniente del petróleo a la burguesía nacional? ¿No fueron los adecos y copellanos quienes mostraron una incompetencia supina al permitir que Caracas se llenara de ranchos sin resolver el problema de la vivienda? ¿No son los adecos y copellanos quienes acompañan a Capriles en la mesa de la unidad? ¿Entonces dónde está la novedad? Capriles representa el pasado. Capriles representa la continuidad de la Cuarta República, Capriles representa los intereses del imperialismo que se llevó nuestro petróleo regalado por la burguesía criolla. Capriles es el pasado.